Escucha mamacita El somrecito, el índo, lo que sínteme El gran ritmo, el reconnocho Bongo de sus лайcanzones, los dedos Alucinar el camino de otro amor Panties que llorará la tierra de thien El lugar loco vongo a la muerte ¡Gracias! 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 Amor de mis amores y le canse 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 Hay muy nada que la gente De suerte lo que te quedará ¿Y qué pasa? Ya no es por decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!